¿No les pasa que cada día se asombran más con los avances tecnológicos del mundo? Hoy les traigo un Top 3 sorprendente con lo más viral en tecnología compartido en la red durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Número 1. Pulsera inteligente que permite tomar fotografías. ¿No les pasa que pierden mucho tiempo en sacar su celular cuando quieran tomar una fotografía? Imagínense que llega una nueva pulsera inteligente para capturar el momento exacto. Esta pulsera inteligente permite tomar fotografías con 13 megapíxeles y grabar videos en Full HD con corta duración. Para tomar una fotografía solamente se debe hacer un clic en la pulsera y dos clics para grabar un video. También esta pulsera da notificaciones de la actividad física de la persona que la utiliza. Número 2. Hay muchas personas en el mundo que sufren de ronquidos. Si usted conoce a una de ellas, cuéntele que llegó un nuevo dispositivo. Se trata de un antifaz que a través de las vibraciones que emite elimina los ronquidos y ayuda a que las personas que padecen de ellos puedan dormir mejor. Este antifaz también cuenta con una aplicación móvil que ayuda a controlar el sueño y a que las personas que utilicen este antifaz puedan eliminar los ronquidos. Número 3. Mini computador más pequeño del mundo. Mide menos que un grano de sal. Este mini ordenador, entre los avances tecnológicos, cuenta con un chip X86 de 1990. Una fuerza muy inferior para los equipos de ahora, sin embargo, tiene la capacidad de realizar ciertas funciones, como por ejemplo, monitorizar, analizar, comunicar e incluso actuar sobre los datos. Fabricar este ordenador solamente cuesta 10 centavos. Así me despido con los 3 dispositivos tecnológicos más virales en la red durante esta semana. El primero, la pulsera tecnológica que toma fotografías. El segundo, el antifaz que elimina los ronquidos. Y el tercero, el mini ordenador que mide menos que un grano de sal. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV y también poder hacerlo interactuando conmigo en mis redes sociales como arroba María José Álvarez B. Nos vemos en el próximo capítulo.